Sueña conmigo Está todo más que bien, no hay ningún problema Me comporté como una chica impulsiva, no quise besarte No Suena el timbre, ¿no? Sí ¿Suena el timbre? Suena el timbre, pasa acá Sí, sí, suena No se escucha Sí, sí, sí Suena, sí, no hay ningún problema Chicos, ¿qué hacen? Oh, es tiempo de ser, es tiempo de confiar Aprende tras de ti, buscar y encontrar El camino a seguir, anímate a soñar Ir por más, más allá, no importa nada más Sueña conmigo El camino espera, venga Sueña conmigo Tréndete a vivir tu sueño Sueña conmigo Ya no aceptes lo que digas Sueña conmigo Eh, estoy por entrar Por entrar, pero, por entrar Eh, sí, por entrar Estaba por entrar ¿Qué te dijo? Que me dijo quién ¿Quién? No, es que no No, no me dijo nada ¿Cómo que no te dijo nada? No, no me dijo nada Pues perdí No, 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 que no le pude preguntar Ese es el problema ¿Y pero qué hacían entonces acá los dos solos, secreteando? No, es que cuando estaba por preguntarle, justo, no sé Apareció a... Eso conmigo Necesito una mano ¿Qué? ¿Qué pasó? El titán me desafió un triatelón ¿Qué? Sí, estás al orden o garrafón Ah, ¿y alguna otra novedad, Ivancito? Eh, no Necesito que me entrenan Eh, un triatelón ¿Pero el qué gana? ¿Qué gana? Eso sí que estuvo bueno Tremendo, cada vez mejor ¿Qué onda, chicas? ¿Todo bien? Todo bien ¿Qué onda? Voy a buscar bebidas Bueno, bye ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Cómo fueron esas vueltas? Increíble Me salió un 540 que no me salía hace un montonazo Así que genial Ah, bueno, buenísimo ¿Y las prácticas? ¿Cómo anda la banda del impresentable de Grossi? Primero que la banda está bárbara Y segundo que suena increíble Ah, no, sí, me imagino Debe estar sonando increíble Porque no existe Te digo una cosita A mí me parece que no entraste a control remoto Porque te gusta la banda Sino porque te gusta el impresentable de Grossi No me equivoco Titanete Si a mí me gusta Luca El jardinero El verdulero O el carnicero Es un tema mío ¿O qué? No sé ¿De qué te reís? Marmota Ey, tranquila ¿Estamos en el mismo equipo? ¿O no te regaló una pulsera? ¿Qué? ¿Eh? ¿Estamos en el mismo equipo? No entiendo a qué te referís Que te puedo hacer muy útil Para conquistar a Luca Si te gusta tanto ¿Y por qué estarías de mi lado? Digamos que tengo muchos motivos Pero tranquila Vamos a ir surfeando la ola Los dos juntos ¿Está bien? ¿Surfeando juntos? Sí, juntitos Despacito No te adelantes ¿Por qué? Somos aliados No te olvides Sí, perfecto Bueno Me voy porque se me hace tarde Tengo una competencia Con el garrafón Este, el amigo del impresentable Adiós Perdón Entonces ¿Vamos a actuar juntos? Sí Vamos a actuar juntos Bye Marcia, no ¿No vas a ir a clases? No te importa, Tere ¿Qué pasa? ¿Por qué me estás tratando así? No confío en tu buena onda ¿O qué? ¿Me vas a negar que Que no cubriste a tu hermano Cuando estaba con Roxy Pop En el sótano? Ay, Marcianita Perdón Pero no quería lastimarte No querías lastimarme, Tere Sé que no soy más La novia de Luca Pero Tampoco es para que me marginen así Además quiero Quiero saber Con qué chica está Marcia No quería que te sintieras mal Quería cuidarte Y nadie te margina No te pongas así No me pongo de ninguna manera, Tere No necesito de tus consejos Ay, bueno Pero Marcia No necesito, Tere Hola Eh Eh, ¿qué pasó? ¿Te pasó algo? No, no ¿Segura? Todo bien, sí Bueno ¿Cómo estás con lo de tu papá? Ay Creo que voy a tener que Tener un tiempito más para digerirlo Bueno Bueno, tranquila No, no te apures, ¿sí? No ¿Pudiste hablar con tu hermano? Mi hermano está muy ocupado Con Roxy Pop Estuvieron juntos en casa ¡Epa! Parece que al fin Decide escuchar su corazón Y abrir un poquito los ojos ¿Eso quiere decir que Tere está pro de Roxy? Tere está a favor de su hermano Bueno, pero está feliz Que no es la marciana Digamos que no le molesta, sí Ay, primo, no lo niegues Seguramente está feliz Encantada Bueno No va a estar ni mínimamente igual De encantada que estoy yo Ay Primo, yo sé Yo sé que está mal Festejar la desgracia ajena Pero Pero no puedo evitarlo Estoy demasiado feliz Sí, sé lo que estás sintiendo Y no te juzgo Bueno ¿Y por qué no se lo dices a tu cara? Claro Y no quiero romperte la nube de rosas Pero ¿Qué pasaría si todo lo que estás pensando Se vuelve realidad? Pasaría que sería la chica de Luca, primo Eso pasaría Y eso es lo que va a pasar Sí, pero Luca La que quiere es a Roxy, Pop Primo, no entiende Violeta y tú se la pasan diciéndome Clara es Roxy Roxy es Clara ¿Cuándo te va a entrar en la cabeza, Clara? Y ahora qué Estoy contenta Sí, sí, lo sostengo Lo sostengo Pero, pero Luca lo entendería Entendría que está enamorado De un personaje Sí, lo pienso ¿No crees que no lo pienso? Pero Solamente por hoy Te pido, por favor, que Me dejes disfrutar esto Ok Ok, por hoy te dejo disfrutar esto Pero no quiero que te choques contra una pared Clara No me voy a chocar contra ninguna pared Más que tú Que serés un oso Y me vas a dar un abrazo Ven a mí Uy, primito Oye Ahora que yo ando con Luca Y tú andas con su hermana ¿No somos primos potenciados? ¿Potenciados? ¿Sí? Potenciados por los Roxy Si, si, si Tonti Aprender a vivir Anímarse a sentir Es parte del circo de la vida Reír hasta llorar Buscar hasta encontrar Y el cielo azul nunca se termina Sin mirar detrás Sácanse mis flas Y juntos aprender a soñar Todos los días se levanta el perón Ríen los ángeles en cada función Equilibrizza será la realidad Vamos y pasazos de la libertad Todos los sueños se pueden lograr Búscate y seguro que te encontrarás Sentirás el vértigo de vivir sin freer Esa que ves no parezco ser yo ¿Por qué no? ¡Guau, guau, guau! ¿Qué pasa? ¿Te olvidaste el tono y la afinación? ¿Quién te pidió tu opinión, Marcia? Bueno, para eso estamos todos, querida Para opinar, ¿o no, Samantha? Claro que no, para eso está Samantha Eso, Marcia, qué mala onda Hay que cerrar la bocota Pero, Marcia, no tengo razón, ¿acaso? ¿Eh? ¿Desafinó desde el principio hasta el fin o no? Por favor, Marcia, silencio Bueno, no, no ¿Por qué deberías decirle? Bueno, mejor que le di al jurado en la gala, ¿no? Mejor desaparecete y vete a tu planeta de marciano No discutan más Ella empezó, Marcia empezó ¡Marcia empezó! ¡Pero nunca pensaste! Era notarte en un concurso de cotorras, querida ¿Eh? ¿Qué es eso? Ahí desafinarías un poquitito menos Y encontrarías a un hombre como la gente De tu estilo ¿Eh? Terminan ahora mismo Busco producción para que intervenga y la sancione Perdón, perdón Eh, por favor, Roxy Gracias ¿Estás listo? Siempre estoy listo No creo que conozcas muy bien las dificultades de tu contrincante No hace falta que me digas nada Sé todo lo que tengo que saber sobre él ¿Ah, sí? ¿Cuál es su punto débil? ¿Eh? Estrategia pura Táctica básica Hay que conocer el talón de qué de nuestro adversario ¿Talón de Aquiles? ¿Quién es Aquiles? ¿Quién es Aquiles? ¿Quién es Aquiles? ¿Va al colegio? No, no sé ¿Qué vas a saber de eso? Mucho, mucho No olvides que gracias a mí Vas a ganar esa competencia Ah, sí ¿Y cuál es tu plan, maestro? ¿Eh? Hice una investigación de campo Y así pude conseguir el punto débil de Garrafa Ah, sí ¿Y cuál es el punto débil? ¿Eh? Los pies Los pies Los pies Hay que focalizarlos ¿Estamos focalizados? Sí, sí, sí ¿Focalizados? Sí Perfecto Porque si vamos a ser cómbices Tenemos que serlo Y muy bien Los pies Sí Sí, titanete Sueña conmigo ¡Hola! ¿Eh? ¿Eh? ¡Hola! ¡Gracias!